Con misa en la Catedral San Marcos, la Unión Comunal de Adultos Mayores Número 1 de Arica celebró 23 años de vida. Con la asistencia de las 15 directivas de los clubes que conforman la Unión Comunal del Adulto Mayor 1 que preside Leda Castillo, se ofició una misa en la Catedral San Marcos con celebrada por el Obispo Moisés Aticha, a la que asistieron los consejeros regionales Jimena Balcarce y Claudio Acuña. El prelado, en su homilía, destacó la labor de la entidad que por estos días celebra 23 años de existencia al servicio de los mayores, resaltando el innegable legado a sus asociados que funcionan bajo el alero de agrupaciones que han dado vida a un nutrido programa de actividades. Quería que nos comentara con respecto a la misa que acaba de terminar. Bueno, esta misa se llevó a efecto para hacer una de nuestras actividades de aniversario precisamente hoy día, 24 de julio, fue cuando se constituyó como Unión Comunal de Clubes Adultos Mayores. Adquirieron la personalidad jurídica y en memoria a eso dijimos vamos a hacer la misa de acción de gracias. Así que ese es el objetivo de esta misa con todos nuestros clubes, dirigentes, socios en común. Cuéntenos un poco de su asociación de la Unión Comunal. Bueno, esta es una organización de mayores que nació en el año 82, pero en el año 96, como le dije, adquirieron la personalidad jurídica, ya con 15 clubes se constituyeron. Y de ahí en el año 2008, cuando yo asumí encargos directivos, con una directiva muy consciente de lo que hacíamos, compromiso que adquiríamos, empezamos a darnos cuenta que realmente qué es lo que era ser autónomo, ser autovalente, a luchar por nuestros derechos, a tener una mejor calidad de vida. Y creo que hasta el día de hoy lo hemos hecho bien porque se ve que hay muchos clubes que participan, están en todas nuestras actividades. Bueno, sí, realmente quiero agradecer primero que nada a todos los socios que han sido fieles, constantes. Cumplimos 23 años de vida y vamos a estar participativos en todas nuestras actividades que vamos a llevar también. Sigue lo siguiente que es el pasacalle, después tenemos la gala de aniversario, tenemos el desfile de aniversario y vamos a rematar con nuestro almuerzo de aniversario que va a ser en el mes de agosto. Darles las gracias a todos aquellos que tienen la confianza en la directiva que los preside hoy y también algunas autoridades que hoy nos han acompañado, el coordinador de Senama, la señora Jimena Valcarce y el Ceremi de Gobierno que estuvieron presentes, Claudio Cuña y así muchas personas que están con nosotros. Pero quiero aprovechar también de un saludo para Jorge Díaz, consejero regional, que está enfermito y darle las mejores vibras porque es un gran amigo nuestro. Un mensaje, Monseñor, muy sentido en este trabajo que hay que hacer diariamente con los adultos mayores de nuestra región y de nuestro país, de cómo nosotros nos debemos a ellos que siguen siendo nuestra reserva moral y por lo que nosotros necesitamos de verdad trabajar con más fuerza porque todos vamos caminando hacia allá. Felicitar a la Unión Comunal de Adultos Mayores, a Leda Castillo, su presidenta, y a todos quienes forman parte y siguen activos dentro de su parte de descanso, seguir activos, trabajando, haciendo cosas por nuestra región, más allá del aporte que hayan hecho diariamente, sin duda, con todo este cariño, uno se siente muy agradecido y refleja eso, lo que hemos construido como región. Y por ende, en el Consejo Regional seguimos tratando de dar lo mejor de nosotros para que todos los que hoy día están por sobre los 60 años, hacia arriba, tengan una mejor calidad de vida. En la cual se conmemora un año más de vida de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor, la Unión Comunal Número 1, que cumple ya 23 años, y son 23 años de un trabajo permanente, continuo, de poner en valor los derechos de las personas mayores, poner en valor la organización de los clubes del adulto mayor. Sin ir más lejos, las organizaciones de mayores como la Unión Comunal existen antes que el propio Estado se preocupara de generar un servicio nacional del adulto mayor, que el propio Estado generara leyes, planes y programas, por lo tanto, hoy día lo que estamos conmemorando es precisamente aquello, estos años de lucha, estos años de trabajo, de esfuerzo, que de una u otra manera demuestran que los avances en políticas públicas a las personas mayores se deben a organizaciones como la Unión Comunal del Adulto Mayor. Y por lo tanto, muy contento de participar en esta ceremonia y de darles el apoyo continuo. De hecho, desde el Consejo Regional tenemos esta Comisión del Adulto Mayor que intenta recoger y relevar la importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, en nuestra región, y gran parte de aquello, gran parte de ese trabajo no hubiese sido posible si no existen organizaciones como la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor que hoy día celebran un año más de vida. La UCAM, o Unión Comunal del Adulto Mayor 1, nació en el año 1982 con 15 clubes, obteniendo su personalidad jurídica en el año 1996, lo que les permitió materializar una serie de actividades que les dieron autonomía, lo que se ha visto reforzada con su actual directiva. Hasta aquí las noticias de este día. Les esperamos el próximo lunes en este mismo horario. Que tengan un feliz fin de semana. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.